¿Qué tal, qué tal amigos y amigas de Fútbol México Femenil? Un gusto saludarles en este inicio de fin de semana, día viernes, con información de Chivas Femenil, que hoy abren la cartelera para la jornada de este fin de semana, reenfrentando a Gallos Blancos de Querétaro Femenil, bastantes noticias de este partido, y la primera es, si Licha Cervantes estará presente en la convocatoria, sí o no, vamos a ver a quiénes llamó el pato al faro para este partido. Y aquí estamos viendo la lista, amigos y amigas de Fútbol México Femenil, en la parte de la delantera, pues no está el nombre de Alicia Cervantes, solamente Iturbide, Valenzuela, Montoya, Rubisoto, Annette Vásquez y Luisa de Alba. Y ahí está, amigos y amigas, además, Querétaro lanzó un comunicado que tras pasar el año de aquellos sucesos vividos en La Corregidora, un episodio oscuro de la Liga MX, ya pueden abrir puertas en Nueva Cuenta y para ello, Querétaro estará recibiendo chivas justo el día de hoy por la tarde y la entrada, la entrada habrá venta de boletos con un costo de 60 pesos, como lo menciona el comunicado. Además, los que no vivan en Querétaro o cerca de Querétaro podrán seguir el encuentro a través de Fox Premium. Así que pueden ver a través de dónde poder seguir al conjunto rojiblanco o bien a Gallos Blancos de Querétaro Femenil para este encuentro que abre en la cartelera. Pronósticos aquí abajo y con gusto los estaré leyendo. Además, ¿qué piensan de la ausencia de Alicia Cervantes? Que todavía continúa en recuperación. No olviden suscribirse porque van a ver más noticias aquí en Fútbol México Femenil. Saludos.